11 personas, de las cuales 7 son mujeres que se dedicaban a extorsionar en diferentes modalidades en el Valle del Cauca, fueron capturadas en varios municipios del departamento. En el primer procedimiento desarrollado en Palmira fue detenido alias El Calvo, quien sería integrante de la banda Los 300 y estaría señalado por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión, hurto calificado y porte de armas de fuego. Fue una operación grande en diferentes municipios, donde pudimos capturar a estas personas y ya están con medida de aseguramiento todas las diferentes personas. Posteriormente en el municipio de Cartago, alias Leidy, quedó a disposición de las autoridades por el delito de secuestro extorsivo agravado por hechos ocurridos en el año 2011, donde fue secuestrada una comerciante de esta localidad y le realizaban una exigencia económica a los familiares de un millón de pesos. Esta femenina, según las investigaciones, se encargaba del cuidado durante el cautiverio de la víctima, siendo la compañera sentimental de uno de los integrantes que participó en el secuestro y quien sería capturado días después del rescate de la víctima. Unas de estas capturas se están realizando por medio de llamadas telefónicas desde las cárceles y los cómplices eran quienes estaban recibiendo esta plata, estos dineros, la extorsión. Pero también había otro modo operante de amenazas directas, que si no pagaban estos dineros, pues les iban a generar tanto a su familia como a las propias personas daño en su integridad. En el municipio de Tuluá, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia, dos de ellas, cuando se disponían a recibir un paquete que simulaba contener la suma de 10 millones de pesos, producto de una extorsión que venían realizando a un comerciante de esta localidad. Mientras que los otros dos delincuentes fueron sorprendidos momentos en que iban a recibir la suma de cuatro millones de una extorsión a un conductor de taxi. Entonces estaban generando, por varios motivos, también se hicieron unas operaciones en flagrancia, en donde el comerciante, trabajando de la mano con el gaula, pues nos informaba a tiempo y se generaba la operación en flagrancia y fueron capturados de esta forma a estos individuos. Y en un operativo llevado a cabo de manera simultánea en los municipios de Buga, Palmira, Pasto y Fundación Magdalena, fueron capturadas seis mujeres integrantes de la banda delincuencial denominada Las Cristalinas, dedicadas a la extorsión. Esta banda tendría como modus operandi las llamadas extorsivas carcelarias y el rol de cada una de las femeninas dentro de la organización era la del cobro de giros de dinero. Según la autoridad competente, las llamadas se realizaban desde el establecimiento penitenciario y carcelario de Cómbita Boyacá.